Hola chicos como están y bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el Need for Speed Heat que está muy mal optimizado para PC, para Play lo veo más o menos por lo que vi pero también se calienta demasiado vamos a arreglar unas cuantas cositas aquí en la PC, no vamos a necesitar de ningún programa nada más de unos archivos que vamos a crear y que vamos a reemplazar en este caso vamos a decir una cosita que cuando empezamos a usar el juego por primera vez o cuando ya lo están utilizando muchas veces, la CPU, el procesador, o sea se está utilizando casi todo o sea llega a estarse utilizando un 100%, 90% y bueno en el caso mío como es una refrigeración líquida los ventiladores suenan demasiado, aparte lo que es la GPU, la tarjeta de video también me va muy muy mal a 90% de la capacidad de lo que se está utilizando, quiero aclarar una cosa de que yo tengo un procesador y 7, 8700K de 3.7 GHz y la GPU es la 1080 Ti, pero aún así este juego los está matando a los dos definitivamente está muy mal optimizado, les voy a mostrar cuáles son las configuraciones que tengo y que fue lo que hice yo para bajar demasiado el proceso de lo que es el consumo de la CPU y de la GPU primero lo que vamos a hacer es que por ejemplo vamos a abrir lo que es la ubicación del juego en este caso yo lo tengo en esta ubicación de disco, local C, en programas, file x86, steam, steam apps en common, need for speed hit o también otra cosa que si ustedes tienen el acceso directo desde el escritorio pues le dan clic derecho y abrir ubicación, les va a, van a tener que entrar acá en la ubicación donde está instalado el juego, ahora, ustedes, bueno voy a eliminar esto, acá en esta carpeta van a darle clic derecho, le van a dar en nuevo y en documento de texto, acá van a darle enter y luego le van a dar otra vez enter y se les va a abrir esto, les voy a dejar las configuraciones que tienen que poner en este documento de texto, acá van a copiar de acá hasta acá, le van a dar en copiar y van a pegar esto acá, quiero aclarar una cosa sobre esto, vean, estos son los núcleos a ver, núcleos y procesadores lógicos, en este caso estos dos son los núcleos y este es el procesador lógico en este caso yo tengo el i7-8700K, tiene lo que son 6 núcleos y procesadores lógicos tiene 12 está, el procesador está en stock, no está overclockado, ustedes si quieren pueden cambiarlo acá a 6 6 y 12, pero en este otro caso voy a dejarlo a 4 y 8 que me va muy perfecto, me va perfectísimo entonces acá ustedes le van a dar en guardar, lo guardan y van a guardarlo en la configuración user.cfg, lo van a copiar, minimizan esto, acá esto, van a eliminar todo, lo pegan acá, nada más van a cambiar el nombre, user, les va a decir que si quieren cambiar la extensión y le van a dar que si, listo, también les voy a dejar un archivo .zip, que ustedes lo que van a hacer es que van a copiar estos tres, la carpeta installer, el core y el support lo van a copiar o nada más lo arrastran a esta otra carpeta y le van a dar en reemplazar una vez que ya reemplacemos las carpetas y hayamos creado este archivo, ya tenemos todo listo para la CPU, ahora vamos con la tarjeta de video, vamos a irnos, en este caso tengo el panel de NVIDIA, tengo mi tarjeta de NVIDIA, voy a ir a lo que dice el panel de control NVIDIA voy a irme en controlar la configuración 3D y acá voy a dejarlo en la forma predeterminada en este caso pueden darle restaurar y le van a dar aplicar y listo, esas son las únicas tres cosas que van a hacer, en este caso para que puedan tener un mejor rendimiento en el juego y que no les vaya a chupar todo el CPU, porque la verdad es que si consume demasiado y en la noche lo estaba probando y mi computadora parecía que iba a salir por la ventana pidiendo auxilio, voy a dejar esto abierto, el administrador de tareas para que vean el consumo, yo no tengo el programa que se puede ver aquí arribita la CPU, GPU, RAM y todo eso, así que voy a utilizar esto para que vean, lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar la computadora, si o si vamos a tener que reiniciar la computadora, yo ya lo acabo de reiniciar, ya volvió a encender otra vez y ya tenemos todo listo, ya tenemos todo lo del sistema, entonces voy a monitorearlo con el administrador de tareas, voy a ir a Steam porque es donde yo lo he comprado, voy a ir en biblioteca y voy a darle en if for speed y jugar, voy a darle en jugar en solo, voy a darle en jugar en solo, siéntate y si necesitas cualquier cosa, dímelo, vamos a ver cuánto consumo nos está dando aquí en el garage, vamos a dejar un poquito más de tiempo, ahora si voy a cambiar y estamos viendo que nos está dando un consumo de 54 a 41%, de GPU nos está dando 60% de consumo, ahora vamos a salir a la calle, vamos a irnos de día he oído que has estado tuneando el coche, eso me dice que te lo tomas en serio si no, no estaría aquí, ya sabes que si quieres entrar en The League no lo conseguirás solo, he oído tú tampoco, de eso mismo quería hablar, creo que podemos ayudarnos, formar una banda, a no ser que tengas alguna oferta mejor muchas, la verdad vaya drola, venga, que me dices que no muy bien vale, si queremos subir hasta y llegar a The League, tenemos que conseguir una carrera contra otra banda, ¿te acuerdas de qué? ¿el paleto de mi primera noche aquí? a su banda, los Speed Boys, nos los podemos merendar yo moveré mis hilos, pero tú tienes que hacer que merezca la pena correr contra ti gánate su atención, luego podrás dejar huella nos está dando un consumo de 42% de CPU y de GPU nos está dando 53% de consumo eso es lo que nos está consumiendo ahorita lo que es el Need for Speed lo que antes era a tope, tope sirope ahora sí nos está consumiendo mucho menos y la verdad se ven muy bien los gráficos de hecho, para enseñarles los gráficos, los cuales tengo ahorita los tengo en pantalla completa dispositivo de pantalla, es que tengo dos monitores y está saliendo en la principal resolución de pantalla está 1080 sincronización vertical, sí el HDR automático y escala de resolución al 100% desenfoque de movimiento, sí y calidad de texturas, las tengo en Ultra estas son las configuraciones que tengo y así es como se ve y esto es lo que consumo de igual forma estaba probando anteriormente de cuánto consumo me da en diferentes calidades de texturas por ejemplo, la pose en la más baja la pose a media, la pose a alta lo puse en Ultra y todos me consumían lo mismo en la GPU así que pueden ponerlo en la Ultra y porque siempre consume casi siempre consume lo mismo en la más baja consume un 2% menos yo la tengo en Ultra de todas formas no noto diferencia y así es como logré reducir lo que es el porcentaje del CPU del Nifra Speed espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like pueden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta el siguiente video de tutorial unboxing o alguna otra cosita que nos salga de por ahí nos vemos hasta el siguiente video chao